El gobierno de Israel autorizó el domingo la liberación de 26 presos palestinos. El comunicado oficial indica que la decisión fue tomada después que ambas naciones retomaran las negociaciones de paz a fines de julio. Según la prensa israelí, la mayoría de los 104 detenidos antes de 1993 y que el país hebreo prometió liberar en tandas, estuvieron involucrados en ataques que causaron la muerte de israelíes. Las autoridades advirtieron que si alguno de los liberados reanuda actividades hostiles contra Israel, volverá a la cárcel para cumplir sus penas. Este anuncio se realizó el mismo día en que el gobierno israelí dio a conocer la publicación de una licitación para construir unas mil viviendas en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. Los palestinos han pedido que Israel congele la construcción de colonias antes de volver a las discusiones, pero el Estado hebreo ha rechazado toda condición previa. Este es un asunto crucial para el desarrollo del diálogo, que se reanudará el 14 de agosto en Jerusalén.